Hay un juego que se llama Carryverse, que tenemos nuestro personaje que tiene que ir pescando y todos los pescados que consigamos lo vamos a poder cambiar por un token interno del juego que ese token después lo podemos cambiar directamente por UST. Quédate porque en este video te voy a mostrar de principio a fin con cálculos cuánto podemos estar generando por día, alrededor de 4 dólares más o menos, te voy a spoilear y cuánto tenemos que invertir y en cuánto tiempo vamos a recuperar nuestra inversión. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Nato. Acá estamos directamente en el juego. Tengo a mi personaje, el Nato07, y estoy en una ciudad gigante. Esto es un multiverso. Si ustedes entran a jugar también acá al juego, nos vamos a poder estar encontrando acá en esta misma ciudad en tiempo real. Eso es un multiverso. Acá arriba a la derecha tenemos la mochila y les voy a estar mostrando las cañas que yo conseguí en su momento. Estamos en abril 2024, este juego salió más o menos en mediados de enero y esta caña, por ejemplo, la caña épica, se podía conseguir de forma totalmente gratis con lo que son estos billetitos que están acá arriba. Estos billetes, yo por ejemplo acá tengo 5,87k de billetes, los vamos a ir juntando a medida que cumplimos determinadas tareas que están por acá. Daily Mission, ponemos acá y ahí vemos, bueno, justo esta está completada, pero si vamos por ejemplo acá a Cellphone y vamos a Attend, acá vemos que dice, bueno, hoy nos van a dar 200 billetitos, vamos a poner Get o ponemos Reward x2 y nos hace ver un video, ponemos OK y así vamos a ir juntando los billetitos, estos billetitos verdes que están por acá. Vamos a volver a lo que son las cañas y como les decía, en su momento para tener esta caña épica había que juntar determinada cantidad de billetitos y comprábamos esta caña totalmente gratis solo por jugar al juego. Ahora en un ratito les voy a estar mostrando lo que es la página de Carreverse donde vamos a poder comprar las diferentes cañas que hay y ahí vamos a tener que invertir. Es decir que al principio estábamos jugando gratis y ahora si por ejemplo queremos esta misma caña que tengo yo, vamos a tener que invertirle al juego USDT, vamos a tener que pagar USDT. Esta caña por ejemplo que es la épica tiene más 400% de probabilidad de que salga un pez raro 400% de que salga un épico, 200% de que salga un legendario, etcétera, etcétera. Les voy a contar desde mi experiencia, por ejemplo yo tengo la épica pero sé que hay jugadores que también tienen la legendaria, vamos a ir directamente a la página. Bien, acá estamos en la página del juego, voy a dejar abajo link en la descripción de este video y vemos que tenemos todas estas cañas, la poco común, rara, épica, legendaria, rara, acá tiene esta por ejemplo una banana, cliqueamos, acá tenemos otra más y lo que vamos a prestar atención va a ser a estas dos que están por acá, la épica, esta que tiene el fondo como medio violeta, rosa y a esta que tiene el fondo naranja, que es la legendaria. A la épica y a la legendaria. La épica por ejemplo, yo no la voy a comprar porque ya la tengo, pero vamos a ver que si ponemos view, dice que está saliendo 475.000 FDX, ok? Presten atención porque a partir de acá vamos a ir paso a paso para que ustedes también puedan tener esos 4 dólares diarios y de manera automática, poniendo el juego en automático. 475.000 FDX, vamos a ir a esta página acá de ClinkSwap para ver cuánto equivalen 475.000 vamos a poner así, dice que serían en total 204, vamos a poner 204, vamos a redondear, 204 CBTX nos vamos a ir a lo que es la página de CoinMarketCap, no se preocupen porque todos los links de estas páginas los voy a dejar abajo en la descripción de este video. Nos vamos a lo que es la página de CoinMarketCap y vemos que el token de Carreverse está a 0.17. Vamos a venir acá abajo y entonces estos 204 CBTX nos da que serían 35, casi 36 dólares al precio de hoy. Estamos a mediados de abril 2024. Vamos a volver acá entonces a esta página y al día de hoy la caña que yo tengo por haber jugado gratis por haberla conseguido gratis en los primeros días que había salido el juego hoy estoy viendo que sale 36 dólares, así que para todos aquellos que lograron ingresar al juego en los primeros días la verdad que hoy están teniendo mucha ventaja y estamos hablando solamente de lo que es la caña épica vamos a ver cuánto sale por ejemplo la caña legendaria, vamos a poner VIEW y esta por ejemplo está 766.000 FDX vamos a ir de vuelta a lo que es la página de ClinkSwap, acá vamos a poner 776.000 no me quiero equivocar con el número, sí, 766.000, vamos a poner 766.000 y dice que estos son un total de 330 CBTX, vamos a CoinMarketCap, vamos a poner acá 330 CBTX y nos da que esta caña, la caña legendaria está costando 57, casi 58 dólares si, esta la caña legendaria 58 dólares, ok, así que para los que puedan invertir en lo que es la caña legendaria van a invertir en la legendaria 58 dólares y si no tienen también la opción de la caña épica que sale ya dijimos 30 y pico de dólares, así que importante tener como primero para poder comenzar para poder generar bastante en el juego y para poder sobre todo pescar todo lo que son los pescados más grandes y de mayor valor vamos a tener que tener alguna de estas dos cañas, sí, vamos a seguir entonces con lo que son las carnadas bien, a continuación entonces les voy a estar mostrando, vamos a ir para atrás, les voy a estar mostrando cómo vamos a hacer para comprar lo que es el pase de temporada, sí, acá tenemos que dice Season Pass tiene acá como lo que es los juegos de Pascua y demás, tiene el conejito de Pascuas y nos va a aparecer esta ventana que está por acá, esta pantalla que está por acá acá dice, tenemos para comprar y acá arriba dice comprando el pase de temporada vas a poder disfrutar de la auto pesca totalmente gratis sí, así que si nosotros ponemos comprar acá, nos va a venir a esta parte esta parte que tiene todos estos ítems, todos estos ítems corresponden a lo que es como el pack de ese pase de temporada, ¿cómo se compra este pase de temporada? bueno acá abajo dice 199 diamantitos rojos, sí, así que con 199 diamantes rojos vamos a poder comprar el pase y a medida que vayan pasando los días nos van a ir entregando los ítems que acabamos de ver por ejemplo el día 1 nos van a estar dando esta taza, el día 2 estos candados se van a desbloquear el día 2 estos billetitos, 500 billetes, 500 billetes, ya acá nos van a estar dando un sombrero de conejo allá cuando pasa al quinto, el cuarto día, esto sería cuarto día, perfecto cuando pasa ya el cuarto día ya sería, nos van a estar dando 5 diamantes rojos y así vamos a ir sumando, pero sobre todo vamos a comprar el pase de temporada para que acá donde dice bui nos va a aparecer que la pesca automática está activada una vez que pasen digamos los 31 días, porque acá vemos que esto llega vamos al día 20, esto llega a 25, vamos un poquito más por acá vemos que llega hasta el día 30, el día 31 nos van a estar dando un regalo especial esto habría que ver qué es, si alguno lo consiguió y lo quiere comentar abajo en los comentarios es más que bienvenido, ya lo saben y lo ideal es que si ustedes tienen la posibilidad de invertir en lo que es el pase de temporada van a poder tener el juego en automático ¿Cuánto sale el pase de temporada? voy a dar los precios haciendo referencia a lo que es el peso argentino atención porque no vi ningún creador que haya subido un video basándose en lo que es la divisa del peso argentino dijimos entonces que si ponemos bui dice 199 diamantes yo ya hice una prueba, vamos a salir de acá y voy a poner acá donde dice shop, arriba a la derecha donde dice shop vamos a venir acá a donde dice currency y vamos a ver que tenemos distintos packs para poder llegar a estos 199 que sale el pase de temporada nos va a convenir comprar el primero que trae 50 gemas o diamantitos rojos y el segundo que trae 150 entonces ahí con 50 y 150 ya nos alcanzaría para poder comprar esos 199 diamantes rojos para poder comprar el pase de temporada el primero sale 2 dólares con 20 y el segundo sale 5 dólares con 65 es decir que en total gastaríamos 7 dólares con 85 vamos a redondear 8 dólares el pase de temporada de estamos en abril 2024 repetimos estaría saliendo 8 mil pesos argentinos con estos valores tenemos entonces ya lo que es la caña épica tenemos ya si nosotros queremos invertir en lo que es la pesca automática ya sabemos cuánto sale en pesos argentinos ahora lo que vamos a hacer es vamos a venir a shop donde estábamos recién vamos a venir a la parte de currency y ustedes acá cuando cliquean puede ser que si está bubiado no les va a dejar o sea no les va a aparecer nada en la pantalla tienen que cerrar el juego, volverlo a abrir y sobre todo fíjense que yo acá tengo una pestaña de Google Play Store atención con esto porque tampoco lo vi en otros videos y se los quiero compartir a ustedes para que no tengan problemas yo lo que hice fue abrir primero la pestaña de Google Play Store acuérdense que estamos utilizando Mumu el emulador de Mumu estamos jugando en la computadora yo abrí primero la Play Store y después abrí el juego ¿qué es lo que hice en la Play Store? yo lo que hice fue venir acá a donde dice vamos a venir todo para atrás así les muestro bien como lo hice vine acá arriba a la derecha a mi loguito y acá lo que hice fue poner en manage your Google account ¿si? como gestionar tu cuenta de Google y acá a la derecha dice payments y subscriptions ¿si? como pagos y suscripciones y acá lo que hice fue colocar digamos mi tarjeta local yo estoy en Argentina entonces coloque una tarjeta de débito de Argentina ¿si? si nosotros queremos hacerlo vamos a poner acá agregar un método de pago ahí vemos que cambia la... como se pone vertical el emulador y vamos a agregar entonces una tarjeta un medio de pago vamos a poner acá agregar medio de pago por tarjeta y les voy a mostrar así sin cortar el video a modo tutorial acá van a completar con un número yo voy a poner un número cualquiera ¿si? para que ustedes vean como les tiene que aparecer ahí puse un número cualquiera y bueno M Y quiere decir el mes y el año de expiración pongan solamente los últimos dos números y el CBC son los tres numeritos que aparecen atrás de la tarjeta ¿si? poniendo eso y poniendo la dirección le dan aceptar, continuar y de esta manera va a quedar vamos a volver para atrás a ver si me deja volver para atrás si hago así me deja volver para atrás perfecto de esa manera a ustedes les va a quedar la tarjeta por ejemplo en mi caso la de débito les va a quedar como registrada y ya van a poder volver al juego ahí estamos y cuando cliqué en por ejemplo el que tengo que comprar es este el de 50 voy a comprar esto yo porque tengo 37 gemas si gemas, diamantes rojos entonces yo ya hice la cuenta en mi caso voy a tener que comprar este pack de 50 y este pack de 35 para que a mi me de los 90 que necesito para comprar este paquete que está por acá que ya lo vamos a ver ¿si? este paquete que está por acá que es de carnada épica sale 90 diamantes ahora lo vamos a ver acá dice currency vamos a comprar primero este yo cliqueo una vez y ahí dejemos que cargue ¿si? ustedes no se apresuren dejamos que cargue y les tiene que aparecer esta pantalla que está por acá quiero chequear que se esté viendo en el video perfecto dice vas a pagar el pack de 50 gemas a 2.20 ¿si? y obviamente tiene que aparecer abajo el detalle de los últimos números de nuestra tarjeta de débito ponen comprar yo lo voy a comprar en tiempo real bueno acá tengo que poner mi contraseña le dan aceptar y les va a cargar entonces los diamantes en el juego esto es importantísimo porque no lo vi en otros videos que lo hagan paso a paso y porque va a ser necesario para nosotros poder comprar nuestras carnadas yo voy a comprar en este caso la carnada épica porque mi caña es épica ¿si? hay gente que tiene caña legendaria y entonces tiene que venir y tiene que comprar este que está por acá que sale 123 diamantitos rojos pero ahí ya vieron como primero nos fijamos en tener la caña correspondiente la épica o la legendaria segundo si tenemos la posibilidad de invertir en lo que es el pase de temporada y ahora estamos viendo cómo cargar con nuestra tarjeta de débito en mi caso para comprar los diamantes rojos y acá en lo que dice popular package de acuerdo a la caña que tengamos vamos a comprar estas carnadas en lo que respecta al pack de carnadas van a venir 2000 unidades y nosotros necesitamos pescar por día como máximo nos dejan pescar 500 pescados ok así que cada paquete nos va a durar 4 días haciendo un resumen rápido hasta acá de todo lo que estuvimos viendo vamos a necesitar entonces nuestra caña épica o legendaria ya estuvimos viendo más o menos en qué precios están así que vamos a tener que invertir ahí un poquito también podemos aprovechar lo que es el pase de temporada que ya estuvimos viendo también cuánto nos puede llegar a salir y nos va a permitir tener el juego en automático podemos tener la ventana ahí que es secundaria del juego corriendo farmeando todos los pescados y después ustedes los venden y mientras tanto podemos estar viendo un video de YouTube podemos estar haciendo otras cosas y también vamos a necesitar entonces lo que son las carnadas épicas o legendarias de acuerdo a la caña que tengamos si estuve más o menos ahí charlando con algunos de los chicos de la comunidad y en promedio se está sacando por día en esas 3 o 4 horas que demora llegar a pescar los 500 peces esos 500 peces van a valer promedio entre 490.000 y 550.000 celebre así que vamos a ir al cálculo final para ver cuánto equivale eso en lo que sería el token CBTX que es el token más importante que tiene este juego y cuánto valdría esa cantidad en USDT vamos bien esta página les voy a dejar link abajo en la descripción de este video también y acá lo que vamos a hacer es poner entonces los 550.000 celebre que primero lo vamos a cambiar por PFandom dice que nos van a dar vamos a borrar esto así tenemos un número un poquito más redondo nos van a dar alrededor de 65.700 PFandom vamos a redondear en 65.000 directamente y ahora vamos a copiar este número y lo que vamos a hacer es cambiar el PFandom por Fandom y vamos a ver si me deja cambiar ahí vamos a colocar 65.000 y vamos a ver que me lo ponga al revés ahí está 65.000 PFandom a Fandom nos van a dar 64.700 es decir es prácticamente lo mismo menos un poquito ahí de tokens así que 65.000 vamos a dejar que nos dan 64.000 Fandom directamente y ahora si pasamos a esta ventana a esta página de CleanSwap nuevamente y lo que vamos a hacer es poner esos 64.000 Fandom para ver a cuántos CBTX corresponden si acá por ejemplo 64.000 corresponden a 27.56 CBTX así que por último nos vamos a ir a la página de CoinMarketCap y vamos a ver a cuánto equivalen nuestros 27.56 CBTX y acá vemos que nos da 4 dólares con 81 es decir que con los 550.000 Celeb que conseguimos con nuestra pesca diaria de 3 a 4 horas de nuestros 500 peces vamos a poder estar generando entonces con esta configuración de la caña de la carnada y si podemos también de lo que es el pase de temporada para dejar el juego en automático por día vamos a estar generando 4,81 dólares y bien amigos hasta acá el video de hoy entonces estuvimos viendo Carreverse la verdad que volvimos a traer este juego al canal porque tiene muchas novedades y la verdad que este nuevo modo automático está para aprovecharlo si podemos generar dinero mientras jugamos y si además el juego queda en automático y corre solo la verdad que es una oportunidad increíble y tiene ya lo vimos muy buenos ingresos así que si me olvide alguna info si queremos seguir conversando abajo en los comentarios ya saben que leo todos los comentarios son más que bienvenidos y obviamente no te olvides de suscribirte darle like y nosotros nos vamos a estar viendo en un próximo video y no no Gracias por ver el video.